En el 2020, las fuerzas conjuntas del apoyo que obtuvo la licenciada Lugaro y este servidor sumamos un 28% de los votos. El gobernador fue certificado con 33% de los votos. El bipartidismo rojo y azul no es invencible. Con tu apoyo y participación en estas elecciones, podemos derrotar el bipartidismo y tener un gobierno limpio y eficaz que responda a tus necesidades. Cuento con tu voto. Juan Dalmau, gobernador.